Queridas consultoras, bienvenidas al ciclo 7, un ciclo donde celebramos a los padres con una estrategia que trae muchas novedades. Una fragancia nueva, amaderada y reconocida por su intensidad llega al portafolio. Natura Omen Berry, encuéntrala en dos opciones de regalo. Maximiza tus ganancias pasando pedido los primeros 7 días de tu ciclo, accediendo a estas dos increíbles promociones. Además, si pasas un segundo pedido en el ciclo desde 50 puntos, ¡gana! Pasa pedido en los primeros 7 días de tu ciclo 7 y entra al sorteo de estos increíbles productos. En este ciclo tenemos nuevos finalizadores para el cabello y el cuidado de la barba. Además, con el nuevo Serum Extremific de Una podrán conseguir cejas y pestañas más fuertes y saludables en tan solo 45 días.